Bienvenidos queridos y queridas pirinautas a un nuevo video. Bueno, hoy estamos probando la app de Cabify. Sí, ya les digo los requisitos que hacen falta. Registro de conducir, tarjeta verde, seguro y también los antecedentes penales. Que eso les aconsejo, saquen turno el día anterior, por lo menos acá en Capital Federal. Bueno, si vas directamente no te atiendes. Y para hacerlo vía online es un despelote. Lo podés pagar ahí mismo en Tucumán 1353, ahí en Tribunales. Y bueno, ingresás todo a la plataforma de Cabify, que yo les voy a dejar ahora el link de referidos. Y bueno, ahí se anotan. Así que bueno, vamos a probar cómo es esta app, ¿sí? Para laburar. Hoy es domingo, así que bueno, vamos a probarlo. Me dijeron que el domingo se trabaja un poco mejor que los días de semana. Por eso salimos un rato a probarla. Aprovechar que está tranquilo el tráfico. Y a ver cómo funciona, qué desempeño tiene. Nos trajimos el bolsito, ¿sí? Grande, por si tenemos que ir a algún lugar de comida. No como me pasó la otra vez con Bit, que bueno, no pude llevarlo. Porque no tenía el bolso y era un café y una torta. Entonces, bueno, me traje la caja por las dudas. Tengo un par de horas nomás para probarla, para hacer un testeo de eso. Me gustaría mostrarles en vivo y en directo cuando caen los viajes. Vamos a ver si lo logramos. Depende del tráfico y de cómo uno venga andando también, ¿no? Y de las posibilidades de la cámara que uno tenga también. Porque por ahí se apaga y se queda sin batería. Y estamos en el horno. ¿O nos vamos a alguna estación de servicio a esperar viaje? Estación de servicio. Siempre estación de servicio. Mejor. Estamos tranquilos, no nos jode nadie. Y estamos seguros. Estamos acá en la acción, haciendo base a la querida Keller con la caja de pedidos ya. Así que, bueno, ahora nos vamos a poner libres, silla para laburar. Operativos. Hay una motomela acá. Qué linda la motomela, ¿eh? Si podemos enganchar algún viaje y si la app sirve también. ¿No es cierto? Tiene que ser... Gente, estamos acá ya en la aplicación de Cabify Driver. Así que nos vamos a poner operativos. Deslizamos acá y ya estaríamos operativo. Operativo y es cuestión de que, bueno, salga algún viaje. ¿Sí? Ahí está la Keller, querida Keller. Estamos filmando con la GoPro. Con la Simil GoPro va. Este... Vamos a ver si más adelante la podemos cambiar. Así que, bueno, nos pusimos operativo acá. Estoy con la caja. Y, bueno, vamos a ver si sale algún viaje. Bueno, queridos compañeros, acá tenemos viajes. Acaba de salir un viaje. Vamos a tratar de aceptarlo. A ver si podemos. Aceptando. Muy bien, aceptado. Vamos, navegando. Bueno, gente, acá finalizamos el primer viaje de Cabify. Y acá vemos lo que cobré, ¿no? Son más o menos 4 kilómetros. ¿Qué hice? Que fui a buscar el viaje. Sí, me quedó para mí 4,54. Era algo de 4,80 y pico, ¿no? Son 30 y pico de pesos para Cabify. La verdad que bastante bien, bastante bien. Y, bueno, ahí dice la fecha en que se cobra. Así que, bueno, este es el primer viaje. Veremos si seguimos haciendo un par más. Bueno, segundo viajecito de hoy, gente. Vamos a ver si dice acá. No, no dice el detalle. Pero, bueno, hasta ahora. En dos viajes, llevamos esto. Son 924. Con el último viaje fueron 5 kilómetros, también. Así que, bueno, bastante bien. Estamos esperando un tercer viaje como para sacarnos las dudas. Gente, estos son los viajes que hice ayer. Ayer a la noche me mandé un viajecito. Luego terminé en Rapiboy. Que es este de 4,11. Está bueno porque, bueno, ahí te marca todos los ítems, ¿no? Y te marca desde dónde hasta dónde. La duración, la duración, las cuadras. Está muy bueno. Es una app muy profesional. ¿Qué más? Bueno, este viaje de 2,20, ¿sí? Es un recorrido. ¿Ves qué dice? El pasajero canceló este viaje. Esto se cobra, o sea, si vos recorres 5 o 10 cuadras y te lo cancelan, cobras igual. No es que te pegan, sino es que cobras el recorrido que hayas hecho. 5 o 10 cuadras, ¿no? Que en este caso fueron, bueno, sí, la espera. Pagó la espera. Este viaje de cero es un viaje que no acepté. Bueno, y esto, en total más o menos suma 1.700 y monedas. Que la verdad, que para trabajar tan pocas horas está bueno, ¿no? Como para, y no, no, no se esforza mucho la moto. Por ejemplo, bueno, vemos los recorridos. Acá, 5 kilómetros. A ver, este de acá, 454 a 154 cuadras. Está bien, está perfecto. Así que, bueno, gente, eso, la verdad que es bastante buena la app. Esto es muy importante. Es una app que no te pide monotributo. Así que, bueno, se puede laburar sin monotributo. Eso depende de cada uno, ¿no? Yo, por ejemplo, ni lo pago por un tema de jubilación, ¿sí? Y al, bueno, al tener que hacer aportes para el día de mañana, que seamos viejitos, este, está bueno. Aunque, bueno, las obras sociales no son tan buenas las de monotributo. Pero, bueno, por lo menos uno está dentro del sistema. Que no sé hasta qué punto es bueno, ¿no? Porque si empezás a facturar, te sigue la AFIP. Y si no facturás, también te sigue la AFIP. Bueno, gente, bastante copada la jornada de hoy con Cabify. La verdad que es bastante fácil laburar. Están buenos los viajes. Son viajes bastante cortos. Y bastante bien pagados por lo que son las apps hoy. Bueno, ya pudieron ver ustedes ahí en la muestra, ¿sí? De los viajes. Y es bastante profesional, me parece. Mucho más que otras apps que no voy a dar nombres. Ahora vamos a esperar el día de cobro. Pero, bueno, ahí juntamos unos mangos, unos viajes. Y eso. Bueno, recuerden. Registro de conducir. Tarjeta verde, cédula verde o azul de la moto, ¿sí? El certificado de antecedentes, ¿sí? Ese lo tramitan en Tucumán 1353. Saquen turno el día anterior, ¿sí? Creo que el urgente, que es un día, tarda aproximadamente un día. Y está a 300 pesos, ¿sí? Te llega al mail. Por supuesto, si no tenés causa ni ningún pilombo penal, vas a poder laburar tranqui. Y ya esta semana, si Dios quiere, nos sacamos al barbijo. Gente, bueno, gracias a todos por estar sumándose ahí. Y, bueno, seguimos, seguimos para más apps y haciendo más pruebas. Gracias.